¡Selvio! ¡Shh! Ahora vamos a ver quién hay aquí. Habrá que invocar al espíritu. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hace muchos años que en la que durar había un carnicero! ¡Pasa de hoy! ¡Pasa de hoy! ¡Pasa de hoy! ¡Pasa de hoy! ¡Pu! ¡Si queréis al barrio, es decir, eliminaréis la pieza del dedo corto, perdonad, carnicero! ¡Ahí está la jaucha! ¡Pero coger la jaucha, chicos! ¡Dame el dedo! ¡Oí te quedarás aquí! ¡¡El dedo! Adiós, chavales, adiós, te meto. Bueno, Aguda, yo voy a desaparecer y seréis solo por el tubo, o preferís que te acompañe. ¿Que nos acompañes? ¡Sí! ¿Nos he oído, mortales? ¡Que se acompañe! ¡Aaah! ¡Yo se fin! ¡Aaah! ¡Yo se fin! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Ainatito! ¡Aaah! ¡No! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Ay, me escapo ahí! ¡Por mercado tanto! ¡Ay, me escapo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es tu hija? ¡No, es tu hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me coge! ¡Adiós! ¡Tú eres, Yosefi! ¡Hola, pero para el pecho es! ¡Eres tú! ¡Estaba graciando! ¡Adiós! ¡No eres tú! Si sois, dale. Busca algo para yo, Sofía. Que eso no lo toques, es mío. Que eso es de Mario. ¿De Mario? ¡Dámalo! ¡Eh, bicho! ¡No se toca! Devolved todos los dedos de los niños de antes que se han cortado allí. Quiero todo aquí, si no me quedan los vuestros. A ver, cuéntame con esta mano. ¿Esa mano de quién? Sí. A ver, dale, fuera. ¿Campemos las chiletas? ¡Ah! ¿La ha venido? No. ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Yaxi! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! He dicho que no quiero oír nada. Nada. ¿A qué os queráis? Ya sabré que os maturáis. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, niñito, tenéis que ir a la mesa, te digo algo para Josephine, caldo, venid a buscarlo. No, no llores. No se habla. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Muy valientes. Bueno. Muy valientes. Adiós. 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 Dos. Vamos a salir muy, muy, muy despacio. Sí, sí. ¡Así. ¡Aaah! 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 Chau, chau. Chau, chau. Vale. ¿Qué me das? La extensión del pelo favorita de Josef. Vale. Has tenido suerte. Mira a Mario lo que le ha pasado. ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¿No puedo coger la manita? No. Bueno. ¡Llevárselo años, eh! Ahora, a todos salieron un paro en el centro de la habitación. Todos. Porque lo digo yo. Un paro. Vamos a salir muy, muy desfacio. ¡Eh! ¡Eh! ¡Házate! ¡Házate! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí, van a salir ahora. Esta jugadora es una de mi uña. Me han dejado baldado. A trabajar.